Sí, el jueves, después del mediodía, se me escapa mi perro. Siempre que hay perras alzadas por ahí, ellos, yo los tengo en mi casa encerrados, pero bueno, es un animal. Y el animal cuando hay perras alzadas intenta salir y bueno, se me escapó. Salí a buscarle porque siempre salgo a buscarle. Y bueno, encontré a uno y a Tom no lo encontré. Él siempre vuelve solo, es el más vivo, es bueno. Todo acá en el barrio le conocen al perro, jamás atacó a nadie. Y bueno, a la hora y media, dos por ahí, golpea la mano de mi casa, mi vecino, avisándome que mi perro está en el terreno de él, en la parte de atrás, que da con mi terreno y que está herido. Así que vamos a socorrerlo urgente con mi marido y pensamos que le había chocado un auto. Pero bueno, lo llevamos al veterinario y ahí cuando lo revisaron y todo, nos dijeron que fue un escopetazo. Así que bueno, el viernes se le hizo, nos llevamos a posada, le hicimos la radiografía, todo, todo, y a la noche lo operaron y no le pudieron sacar uno que está en la vértebra, el que le está impidiendo caminar, caminar bien. Y bueno, solo quería avisar a todos los vecinos acá del barrio Belgrano, yo vivo por la avenida Mitre, que hay un loco con una escopeta, porque realmente no es una persona normal que dispara a un animal por la espalda, ni siquiera el animal lo estaba atacando ni nada. Entonces, más que nada, se hizo la denuncia correspondiente y bueno, me gustaría que lo encuentren y que, bueno, que pague lo que tenga que pagar este hombre y que le saquen el arma, obvio. Natalia, me dijiste que tu perro nunca atacó a nadie. No, no, mi perro, acá los vecinos le conocen, siempre que le ven que él se escapa detrás de una perra me llaman y son perros buenos, ni siquiera pelean con otros perros, porque acá por mi barrio hay muchos perros que viven en la calle, que están en la calle, y ellos ni siquiera le atacan a esos perros. Ellos salen para perseguir a la perra que está el sábado nomás. Natalia, ¿tenés idea de quién pudo haber sido? Ojalá tuviese idea de quién pudo haber sido, porque es alguien que está con una escopeta y que hoy dispara a un perro, pero mañana no sabemos que puede pasar una criatura, algo, por la calle. Yo no creo que mi perro haya estado dentro de una casa, ellos le siguen a la perra y nada más. Pero bueno, por más que haya entrado en una casa, no tiene por qué dispararle de espalda a ningún animal, a nadie. ¿Alguna vez te ocurrió algo así con tus otros animalitos? No, no, ellos, una vuelta que se me perdieron, que ustedes me ayudaron también a encontrarlos, pero no, nunca tuvo ningún problema ni con perros ni con nada. ¿Cuántos años tiene tu perro? Mi perro tiene dos años. Dos años, ¿de qué raza es? Es una mezcla. ¿Una mezcla? Sí, sí. ¿Y cómo está él ahora? ¿Cómo está tu perro? Y después de la operación quedó así, es decir, camina en círculo, por suerte camina, hay una patita atrás que no coordina bien, que por ahí arrastra, pero bueno, los veterinarios, excelente. Me dijeron que esto puede ser porque está inflamado todavía, y bueno, acá está tomando, toma cuatro clases de pastillas, y bueno, rezando a San Roque a ver que baje esa inflamación y que le deje caminar bien, o por lo menos, porque él no come ni toma solo, es decir, bueno, puede agachar la cabeza. Tenemos que agarrar y sostener el plato y sostenerle la cabeza, y ahí él puede comer. Es decir, que no lo podemos dejar solo porque también por ahí la patita de atrás, la que arrastra, no puede apoyar bien y se cae. Y bueno, hay que estar constantemente ayudándolo, ¿viste? Y no queda quieto, pobrecito, se ve que debe tener un dolor porque cada vez que se... Natalia, ¿me escuchás? Sí, realmente. Disculpame Natalia, te perdimos por unos segundos del aire. Quería preguntarte, ¿quién te dijo que era producto de un escopetazo? En el veterinario cuando le dio, ya ve el círculo y hace como una uriola, la pólvora cuando quema, era un disparo. Después cuando fuimos a hacerle la radiografía a posadas, el veterinario que le hizo la radiografía le dijo que era un escopetazo por la forma del proyectil que se abre adentro y le quedaron todos los, ¿cómo se dice?, los restos, no me sale en este momento. Sí, 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 se entiende, se entiende. Así que, bueno, ¿estos proyectiles principalmente impactaron en qué parte del cuerpo? Y cerca de la vértebra, en el cuello. En el cuello. Sí, yo te paso una foto ahí donde tiene la cirugía. Bien, por eso él no tiene todavía estabilidad su cabecita para comer y todo eso. Sí, estamos pasando ahora, nuestros compañeros están pasando al aire las imágenes. Bueno, Natalia, lamentamos lo sucedido y ojalá que tu perro se recupere pronto. Así que vos llamaste para contar lo que pasó y lo que más te interesa es que se detenga esta persona. Sí, sí, sobre todas las cosas yo pido a la policía, nosotros hicimos la denuncia acá, que investigue porque realmente esa persona no está bien para dispararle a un perro que ni siquiera le estaba atacando ni nada para dispararle de espalda. Entonces eso da que es una persona enferma y que, bueno, Dios quiera que no sea un vecino, un niño la próxima vez y, bueno, haya que lamentar mucho más. Yo lamento, yo sé que para muchas personas es un animal, no más un perro, pero para mí es como mi hijo. Así que, bueno. Sí, seguro que sí. Natalia, ustedes hicieron la denuncia correspondiente. Sí, sí, hicimos acá la denuncia correspondiente. Los efectivos se fueron el viernes a la noche, se acertaron a la VTN. Bueno, la estamos perdiendo a Natalia. Bueno, está en proceso. Quisiera que siga y que, bueno, no importa quién sea, que se haga justicia y que le saquen el arma realmente porque es un peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!